hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo cómo están cómo les va con el frío que aquí en estado de florida hace dos días cayó hielo y ahora si no pude guardar bien las plantas porque como siempre cuando cae mucho hielo los meto adentro de mi garaje pero en esta ocasión no pude pero gracias a dios casi no les pasó nada no más unos que otros que se quemaron sus hojas pero parece que está bien por razón de salud no había grabado un vídeo que estaba un poquito enferma pero ya estoy mejor así que lo primero que hice que ya me siento bien es que vine con las plantas y hacerles un vídeo espero que les guste y gracias por su apoyo espero que les se hayan pasado un feliz navidad igual les deseo para el año nuevo miren esta belleza está también resintió un poquito del frío como que sus flores se encogillaron un poquito se hicieron chicos pero lo bueno que no no les pasó mucho daño miren esta también se está llenando de flor miren y color bien bonito esta también miren ya es una mata bien grande miren miren tres semillas miren amigos espero que se logre esta semilla porque es un color muy bonito miren otra muchas estaban empezando ¿no? como les digo que heló y les hizo daño un poco como esta miren como está caído su flor miren como está caído su flor es un color bien hermoso esta también nada más que su flor ahorita está caído por el tanto frío que hizo pero la mata pero la mata se mira bien no le pasó nada esperemos que crezca luego para que se nos llene de flor porque son colores bien bonitos miren esta y y y y y y Gracias por ver el video 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 Miren otra lintura Esta es la Sabrina Miren esta bien bonita Y así está todo Un toma de lejo Como se miran todos Ahorita con sus hojas caídas Pero espero que después se repongan Y aquí están las matas grande Las matas grande casi no le pasó nada Miren esta belleza también está llena de flor Miren Miren Y por el último les voy a enseñar estos geranios Miren que siguen tan bonitas Miren Colores bien tiernos Colores bien tiernos Que les quise enseñar también Porque luego se apagan Y ya no hay Ya no va a tener flor Miren que bonita Y otra de flor Y otra de flor rellena Miren Está empezando a abrir sus flores Y gracias amigo Este va a ser todo Ahí nos estaremos saludando El próximo video Adiós Miren